de que hoy día ustedes vengan a dar un discurso tan lejos acá en Madrid sin que hagan acciones reales. En el salar de Atacama el mismo presidente de la república ha dicho que, o ha llamado a empresas de inversiones en litio para seguir explotando un salar que usted misma sabe que hoy día no se sabe en qué estado está. El estado no ha hecho los estudios necesarios, se están secando los salares, se están derribando los glaciares, se está arremetiendo con todo para prevalecer la inversión económica sobre la vía de la cultura de los pueblos originarios. Yo le pido, si realmente lo que dice este eslogan, que usted acaba de decir que no solamente es eslogan, realmente actúen y no solamente se queden con el discurso, porque si hoy día ustedes como gobierno, como estado, permiten que se siga extrayendo más de 4.100 litros por segundo de agua en el salar de Atacama, lo que vienen a decir acá es totalmente falso, ministra. Yo le pido que por favor, con esa interesa, realicen las acciones necesarias para que de una vez por todas Chile cuide el medio ambiente y ese discurso se haga carne. Y por último, ministra, con todo respeto, creo que es una vergüenza que el estado de Chile no venga acá a la COP25 al menos un minuto a hablar de la situación que está ocurriendo en Chile, donde lamentablemente los derechos humanos se están violando sistemáticamente, a la gente la están reprimiendo, hay más de 200 personas que han perdido la vista, hay gente que ha sido torturada, hay gente que hoy día está muriendo por lo que ha sido levantar la voz en el pueblo chileno donde se han hecho abusos por más de 30 años y nosotros como pueblo originario una vez más estamos quedando afuera de la construcción de la constitución.